Begoña, pues ahora estoy en la calle Bulerías, de la calle Taranto. Hemos comenzado haciendo el reportaje, hemos paseado por todo el recinto de la feria y ahora llego yo precisamente a la calle Bulerías. Así que bueno, pues tenemos hoy, de momento la cosa está como tranquilona, pero tenemos el ambiente de las mesitas que están tomando algunos un café, una copita o una cerveza. Me voy a acercar precisamente a esta mesa que tengo aquí en mi parte izquierda. Vemos un carrito de un bebé nuevamente, muy habitual en la feria. Y también, bueno, pues a dos chicos y una chica, que concretamente es la pareja de uno de ellos. Amigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo llevamos la feria? Bien, aquí un poquito resacado, acabo de llevar la noche, que fue buena, y aquí he echado un ratito. Pero que escúchame, que la resaca grande todavía queda por llegar, ¿no? No creo, yo ya he llegado donde he llegado, ya más no puedo. Bueno, recuérdame tu nombre, que no me acuerdo. Yo me llamo Fran. Fran, ¿te gusta la feria? Sí, me encanta. Vamos, si me dice, no me gusta la feria y te ha pasado todo esto, fíjate. No, no, hombre, esto es lo que te va a llevar, ¿no? Digamos, ¿no? Por el año trabajando para estos ratillos. Es que él me dice de resaca, pero es que ya nos lo decía antes Rosa en el anterior reportaje. Se viene por la mañana, se viene al mediodía, se viene por la tarde, se viene por la tarde-noche. Estamos de madrugada, si es que nos llevamos la mayor parte del día en la feria. Es que así, vamos, no hay más. ¿Y el cuerpo lo nota? Claro, no lo va a notar. ¿Y tú qué haces para estar después aquí? Pues intentar hacer una obligación, igual que va uno a trabajar, pues obliga uno el cuerpo a venir a la feria también. Ay, y digo, ¿tú te puedes permitir, no sé si el lujo, las vacaciones las tienes ahora o cómo lo lleva, el trabajo y esto? No, lujo no, esto es, quien pueda venir a la feria un día, viene el que no pueda, porque que venga vos, el ratillo, cada uno lo que pueda. ¿Ya los niños son mayores? Sí, son ya mayores ya, pero mira, aquí estoy con mi nieta, empezando de nuevo otra vez. Ay, por cierto, ¿cuánto tiempo lleváis vosotros juntos? Pues 25 años. Claro, es que ahora echando yo la memoria atrás, es casi que, esto no tiene una canción como la del cumpleaños, si no te la canto yo por los 25 años y la boda de plata. Vamos, que sí. Ahí. 25 añitos, aguantándola ella y ella a mí. Sí, fíjate que hay personas que no se casan, y yo digo, oye, pues me parece muy bien, porque vienen en pareja y ya está. Y hablando así con una conversación, digo, yo si volviera para atrás, yo creo que yo me volvería a casar, aunque entiendo perfectamente quien no haya compartido este sacramento. ¿Para ti qué supone esos 25 años? ¿Son muchos años? Demasiado, vamos, mi vida, digamos. Yo vine para acá con 20 años, la conocí a ella y hasta ahora, con ella. Ahora, ¿25 ferias? ¿25 ferias? No veo para allá ninguna. Y que vengan muchas 25 y 25. Ahí va, la que venga, aquí estaremos nosotros para pelarla. Bueno, pues que así sea, mira, ahora ya con un nietecito y todo, pero disfrutando la Feria del Rosario y con la celebración muy reciente de esas bodas de plata, así que muchísimas felicidades y que lleguéis por lo menos, por lo menos, a las bodas de oro. Mira, vemos un niño que ese es el presente y el futuro de nuestra feria. ¿Sí o no? Sí. No habla. ¿Tú quieres un patito? Un patito. Un patito. ¿Y Carmelo? ¿Dónde está Carmelo? Ahí. ¡Carmelo! ¡Carmelo, dile Carmelo! ¡Vamos! Carmelo está en la radio. En la radio. En la radio, Radio Cartaya, claro, desde chiquitito, tiene que escuchar la radio. José Mari Palma, esta mañana hablábamos nosotros de la revista y ahora, bueno, pues aquí disfrutando la Feria. Hombre, claro, disfrutando de estos momentos en familia, que es tan especial en esta feria tan bonita que tenemos. Y bueno, el niño ya tiene un añito y pico, ¿él sí quiere montar los cacharritos o todavía no entiende? Sí, entiende. ¿Más de la cuenta? Mucho más de la cuenta, sí. Sí, es que yo he visto antes niños que tiraban petardo, pero aquí donde vemos al Mendalerenda, como que le gusta. Y petardo, también tiene mi niño, ¿qué sí? Petardo. Petardo, ¡ay, petardo! Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de la Feria, José Mari? Ahí la Feria me gusta todo. Nuestra Feria es una Feria que se puede disfrutar al 100%. Nuestra Feria de día es extraordinaria. En la tarde, con esta luz tan bonita que tenemos, fenomenal. Y la noche es para vivirla y para disfrutarla. Es una Feria que se puede disfrutar mañana, tarde, noche y, ¿por qué no? También ya madrugada. Bueno, estamos en la caseta El Patio. Esta es la vuestra, ¿no? Sí, señor. Y la de ustedes también. ¿Una caseta que tiene mucha historia? Tanta historia, tanta, que incluso hasta las rejas que vemos en la caseta pertenecían a la antigua Casa de la Cultura. Fíjate si tiene historia en la caseta. Una historia, pues mira, vamos a coger planos de la ventana, porque esa ventana, como José Mari Palma estaba indicando. ¿Y cuántos años pudo estar puesta allí? Bueno, pudo estar puesta todo el tiempo que permaneció el edificio en pie, hasta que se derribó para construir el actual. Cuando se estuvo derribando, pues nuestro amigo Antonio Pérez, Ampe, que es el que lleva la caseta esta de toda la vida, pues cogió y solicitó que nos dieran la reja para la caseta y ahí están puestas. ¿Aproximadamente cuántos socios sois este año? No sé exactamente, pero entre los 80 y los 90 pueden dar. ¿Resulta cara la caseta del patio? Porque está en un lugar estratégico. Muy estratégico, demasiado diría yo. Están todas las puertas y muy estratégicos. Pero bueno, es una caseta muy familiar, que nos gusta acoger a todos los que vienen, que se lo pasen estupendamente, que se sientan queridos y que se sientan en familia, que es lo importante. ¿Tenemos empresa de catering que la gestiona o la lleváis vosotros? No, hombre, tenemos unos catering, Ricardo e hijos, que son extraordinarios, que tienen una comida muy buena y que dan muy buen servicio, la verdad. ¿Y los precios y la calidad? Como en todas las casetas. Ni más ni menos como en todas, el frito variado que nos falta, los embutidos, la chacina, el plato del día y sobre todo una calidad exquisita que yo quiero destacar. Sí, sí, claro, una calidad exquisita, un jamón buenísimo, en fin, lo que se viene como a la feria, no hay más. Hay mucha gente que se quedan en casa y que no vienen a la feria, ¿eso por qué? Perdón. Que digo que hay mucha gente que se quedan en casa y que no vienen a la feria, que yo digo que eso, ¿por qué? Bueno, yo creo que también hay que mirar las circunstancias de cada uno, ¿no? Las familias, pues también hay acontecimientos que a lo mejor no les apetece venir a la feria, pero bueno, gracias a Dios o gracias a las nuevas tecnologías. Tenemos, por ejemplo, nuestro amigo Carmelo, que ahora tiene un poquito de hambre, está comiendo un poquito de almendra, pues gracias a él y a ti que estáis aquí retransmitiendo, podéis llevarle la feria a la casa, ¿no? La gente a través del canal de Cartaya TV, que ha sido un trabajo encomiable y fantástico, la verdad. Bueno, mira, yo me estaba tomando un borracho bien emborrachado y algo muy típico también es las almendritas fritas que acompañan a la copita y lo que no es copita. Sí, hombre, porque como nos tomamos la copita solos, por ejemplo, una cervecita también viene muy bien, ¿no es? Una cervecita viene muy bien también. Si te tomas la cervecita solo o la copita solo, si las almendritas, después hay problemitas. O sea, hay que tomarse un poquito de cada. Bueno, pues te vamos a dejar tomando ese poquito de cada, después nos tomaremos otro poquito de cada otra vez, que es lo que toca en estos días y que sigamos disfrutando y compartiendo muchas ferias más durante mucho tiempo. Muchas gracias a todos vosotros y un saludo a todos los profesionales que hacéis que la feria de Cartaya llegue a todo el mundo. Bueno, pues desde la caseta El Patio esto es todo. Me como una almendrita, Begoña, a tu salud. Adelante.